Celia, Sara, Aitana, Laia, Javier, Mario, Gael y Guillem. Ellas y ellos han sido los grandes protagonistas del acto de entrega de los premios del concurso Dibuja la Ciencia en Navidad de la UPV. Este año se presentaron 216 dibujos y los suyos han sido los mejores. En la categoría de los más mayores, de 12 a 14 años, las ganadoras han sido Celia Marcelo Fernández y Sara Soriano Cazorla, por todos relativos, salvo la Navidad y la Mare Noel, respectivamente. Querían hacer una mezcla y de ahí surgió la idea de una bombilla representando un planeta y pues fui añadiendo cosas. Aitana, Leri, Andrés y Laia Seguisignes han sido las mejores de los y las participantes de entre 9 y 11 años. La primera con un homenaje a Valentina Terescova. Para mí Valentina es una astronauta muy importante y una de mis ídolas. Entonces, me parece una mujer muy importante que dejó un camino para todas las mujeres, demostrando que ellas también pueden ir al espacio y son tan importantes como los hombres. Mientras, Laia dibujó unas Navidades muy tecnológicas. Tenía un Papá Noel en gran, con unos patins raros y después el fósil en un aerotabla. En la tercera de las categorías, dirigida a niñas y niños de entre 6 y 8 años, los ganadores han sido Javier García Contreras, con su explosión de la ciencia que inunda la Navidad, y Mario Valverde García, con un árbol de Navidad muy científico. A mí es que me gusta mucho dibujar. Es un árbol, un árbol científico, es lo que se me ocurrió. Es un árbol normal con botes de experimento. Y entre los más pequeños, los mejores han sido Gael Navarro Viñoles y Guillem Seguisignes. Gael se ha llevado el premio del jurado por su dibujo Lesme Westman Cientifiques Creante el Nadal, y Guillem el del público por un Nadal and Robots. Un año más, los hijos e hijas del PAS PDI y alumnado de la UPV nos han acercado a través de sus miradas a la Navidad y la ciencia, con unos dibujos llenos de mucha imaginación, investigación y diversión. ¿Quién es mejor que ellos y ellas para imaginar? ¿Quién es mejor que ellos y ellas para dibujar la ciencia en Navidad?